La promoción especial que hemos lanzado del gobierno provincial y que anunciara el gobernador Suárez hace algunos días tiene básicamente dos objetivos. Por un lado colaborar con un sector tan golpeado como es el sector turístico, ayudar a los operadores y a los alojamientos pero también que los mendocinos y las mendocinas puedan disfrutar de Mendoza. Y en ese marco yo quiero agradecer especialmente al Intendente de Alvear quien se ha preocupado particularmente para ayudar a sus prestadores por un lado pero también para hacer una invitación especial a los mendocinos que seguramente en estos destinos más emergentes, destinos quizás nuevos, no muy descubiertos por muchos mendocinos, en parte es importante que trabajar articuladamente como lo estamos haciendo con el municipio para comunicar y para dar nuevas propuestas. Justamente porque la promoción especial para quienes elijan Alvear en esta ocasión y por eso el Intendente se ha acercado a articular algunas acciones en cada uno de los paquetes del promo sale fin de enalvear, va a tener además de las dos noches de alojamiento con la gastronomía típica y la excursión, una sorpresa especial que se va a ir brindando a los pasajeros que lleguen allí. Por eso estamos agradecidos del Ministerio de Cultura y Turismo, quienes ofrecen los servicios a esta propuesta de la provincia, lo han hecho a través de estar con operadores. A nosotros nos alegra saber que hay 7 operadores provinciales que venden General Alvear, también un operador local que tenemos, bueno, para descubrir el departamento, que es muy extenso, que tiene una oferta muy importante en lo turístico, en lo gastronómico, en el turismo rural, y que a la vez nosotros desde lo cultural hemos generado allí una oferta para que vayan a descubrir General Alvear. Ustedes saben que junto con Malargui y San Rafael conformamos el 52% de la provincia, el territorio provincial, entonces hay excursiones muy grandes, recorridos muy importantes, y nosotros nos animamos a innovar e inventarnos, no a reinventarnos en materia de turismo, así surgió Bodega Faraón, que hoy es un multiespacio cultural, que es un monumento histórico nacional, surgió la costanera del río Atuel, la costanera Alvear, surgieron el circuito de museos, como el que tenemos en Carmenza, de Rafael Reynoso, entonces la familia tiene para descubrir un General Alvear que no se lo conocía.